Música Quiero contarme mi hermano Lo que he visto al orar Cuando todos, a los hermanos Todos juntos adoramos En el altar de tu familia Muchas pruebas han llegado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba? Pero Dios nos ha guardado Lo que tienes más de lejos La pasión primero va a dar Quiero contarte Que es hermoso Llena de gozo Y fortaleza De orar La Biblia advierte El adversario Es necesario Todos los días De la llorada La Biblia En los mismos lugares Se ha dejado en la mar Quien pensó que se ha pagado Con el hermano ha sido caro De familia Y fracasar Por lo tanto Te suplico Que eres padre Y afrontar Y así como Pablo dijo Con la esposa Con la esposa Con los hijos Con la esposa Con los hijos Y así cesar Es necesario Es necesario Ir a detrás Tal como en días Me iré enfermo Para tratar Porque el invierno Se siente el frío Todos debemos Me iré enfermo En el hogar Todos debemos Que la familia Ver una tal familia Amén 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 Amén